Irdina salió de Cuba, nos anuncia así en un video y dice llegó el momento de decirle adiós a Cuba, la despedida. Irdina se ha convertido en una figura importante a pesar de no ser 100% política. Al final cuando tú denuncias la dictadura cubana, cuando tú muestras la pobreza en Cuba, ya te están metiendo en tema político, porque así lo ha querido la dictadura cubana, que todo sea político. Así lo dijo Simón de Boguá, aquí todo es político, y hoy estamos viviendo en un mundo que hasta lo que tú haces en una cama dentro de cuatro paredes es político. Una de las sospechas, yo creo que la mejor, la que más alegría me da, es que Irdina no está en Cuba y que ese video no se subió ella estando en Cuba. Vamos a ver cómo anuncia que ella no está en Cuba. Hola familia, si estás viendo este video es porque finalmente se escucha bajito. Para mí, de decir adiós. Adiós a mi Cuba, a mis amigos, a mi familia, a la tierra que me vio nacer. Quizás para alguno de ustedes esto sea una sorpresa, pero para los que me siguen de hace un tiempo y por supuesto para mí, era algo que sabía que en algún día pasaría. No saben cuánto pensé en cómo sería este momento, pero como dice un dicho, a veces las cosas no salen como las tenemos planificadas y ni mi salida del país o mi despedida o este video fue como había imaginado o como me hubiera gustado que fuera cuando llegara este momento. Así que lo que verán hoy ya hace algunas semanas que pasó o sea que cuando ella subió el video anterior ya no estaba en Cuba. No sé por qué no lo anunció, por qué no hizo un post, por qué no hizo una intro donde decía mira este video se está subiendo sin yo estar en Cuba. Hubiese sido mejor la verdad, no entiendo por qué esperó una semana después. No sé si fue una estrategia de marketing en YouTube o ella sentía que no estaba preparada, pero a la larga este es su trabajo y Dina vive de YouTube y va a vivir de YouTube toda su vida porque es viral, ejercitosísima, no tiene la necesidad de trabajar en un bar como yo. Entonces este es su pincha y a la larga se iba a saber que no estaba dentro de Cuba. Por mucho que haya grabado dentro de Cuba, a la larga se iba a saber. Aparte, aquí se descubre a todo el mundo. Ya junto con otro con otro mayo descubrí a uno que decía que estaba en Cuba y no estaba en Cuba. Porque es que en el internet al final, si tú te pones para a quien tú lo encuentras, cabrero, si ya sabemos ya hasta el nombre del encapuchado, ¿dónde está el encapuchado? ¿Cómo no vamos a saber este tipo de cosas? Cuando lo que hay es que ponerle el ojo y centrarse un poquito en eso. Estoy pasando, voy a tratar de capturar algunos de mis últimos momentos en Cuba. Para tenerlo de recuerdo en un futuro, para que mi pequeño Lidia no pueda ver. Y por supuesto, para compartirlo con ustedes, porque también merece saber lo que pasa. A ver, no es que sea tan fácil de Cuba. A ella le dijeron cuando te vas o te vas. Es así. La dictadura te pone así. Te lo deja así y ya. Aparte, ella lleva mucho, mucho tiempo hablando de que se quiere ir de Cuba, que se va a ir de Cuba. Su marido está en los Estados Unidos, es residente de los Estados Unidos. Lo único que pasa es que a ella le dieron la visa, pero a su hijo no. Seguramente llevó un acuerdo con la Seguridad del Estado o la Seguridad del Estado le dijo, te vas, te vamos a dar la visa a tu hijo y te vas y punto. ¿Será que fue la última vez que vio este paisaje? Esto lo hice yo también. Yo me subí en la azotea de la casa, miré todo y dije, Brian, que no se te olvide ni cómo está la palma aquella, ni cómo está aquello, ni cómo está esa casa despintada. Porque es que yo cuando salí de Cuba, yo sabía que nunca más iba a regresar. Yo estaba convencido. No sé, hay gente que sale de Cuba y regresa y regresa una y otra vez. Yo renuncié a todo. Saliendo del aeropuerto, saliendo de Cuba, renuncié a todo. De hecho, renuncié a Cuba mucho antes de salir de ella. Renuncié a todo. Y es duro cuando tú sabes que tú no vas a regresar a tu tierra. Yo lo miraba todo, lo miraba todo, todo. Decía que no se te olvide nada, que no se te olvide nada. Encaminaba a la casa y decía cómo estaba el refrigerador, cómo estaba la mesa, la pared de espintaje, el techo medio caído, el baño, todo, 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 para que se me quedara aquí grabado. Porque yo dije, ¿y si yo no vuelvo más a hacer? Entonces esas cosas son duras, 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 duras. Es que yo sabía que no iba a volver más. Adiós, Santiago de Cuba. Pues así se fue Idina. No he dicho dónde está, pero estoy casi seguro que está en los Estados Unidos con su esposo. Ojalá, si sigue denunciando el tema de Cuba, nos va a estar haciendo un favor tremendo. Sinceramente, a todos los que creemos en la libertad, ella también se lo va a estar haciendo, porque es cubana y ya se ha tenido que separar de su familia, de sus amigos. Y emigrar no es así como así. Cuando no se hace de manera voluntaria, emigrar es duro y pesa.